Hola, bienvenidos a este video tutorial en el que vamos a ver cómo poner en marcha un sistema de vigilancia tecnológica en una organización de servicios del conocimiento y veremos el caso práctico que yo mismo aplico en innolandia.org. Entonces, partimos del concepto de cómo se gestiona la innovación porque la vigilancia tecnológica es uno de los elementos fundamentales cuando implantamos un sistema de gestión de la innovación. La estrategia o la metodología más común en los últimos años de gestión de la innovación es la denominada innovación abierta que fue desarrollada por el profesor Henry Chesburg y que parte de la base de que el conocimiento no solo se encuentra dentro de la empresa sino que también se encuentra fuera. Y que si llegamos a acuerdos o colaboramos con organizaciones o instituciones e incluso competidores que se encuentran fuera de nuestra empresa, podemos desarrollar mejores innovaciones y en menos periodos de tiempo. Así, por ejemplo, como puedes ver en la transparencia, podemos buscar información en fuentes externas, tecnológicas. Entonces, necesitamos colaborar con estas fuentes externas, con estas organizaciones en el desarrollo de la tecnología para poder sacar productos y servicios en nuestra propia empresa, pero incluso puede darse la situación de que tecnologías que hayamos desarrollado nosotros mismos dentro de la empresa y que no lleguen a ser útiles para nuestra estrategia, las podamos licenciar a otras empresas para que sí que las exploten y obtener a cambio un beneficio económico. Como comentaba, dentro del modelo de gestión de la innovación, la vigilancia tecnológica es el primer paso, ¿no? Es el paso en el que obtenemos conocimiento tanto interno como sobre todo externo, que después transformaremos en proyectos de innovación para nuevos productos o servicios o mejoras dentro de la organización. Además de la vigilancia tecnológica, se deben utilizar procesos de creatividad y gestión del conocimiento interno para recoger ideas dentro de la propia organización sobre nuevas innovaciones. Trabajar es la inteligencia competitiva para saber cómo se mueven los competidores en el mercado e identificar oportunidades de negocio que no estén ya cubiertas. Hay una fase posterior en la que toda esta información que tenemos la tenemos que filtrar y convertir en una cartera de proyectos, eligiendo aquellos proyectos que sean más interesantes o más útiles para la empresa. Hay que gestionar cada uno de los proyectos a través de la disciplina denominada de Project Management para ejecutar que esas ideas se conviertan en resultados tangibles. Es necesario gestionar las alianzas con todos estos partners externos que tenemos. Pues es una parte más, primero, de negociación con ellos, de ver cuáles son las condiciones de colaboración y después una parte administrativa de cómo esas colaboraciones se ponen en papel y se consolidan a través de contratos. Una vez que tenemos ya las innovaciones desarrolladas, es muy importante el proceso de propiedad intelectual en el que se protegen las innovaciones. Si nos permite, en caso de que sean productos o servicios que no queremos utilizar, nos permite licenciarlos a otras empresas, otras organizaciones, para que sean ellos los que obtengan rendimiento en el mercado y nosotros vamos a obtener un retorno por ellos. Y la última fase de la gestión de la innovación es la comercialización, bien directamente al mercado o, más comúnmente conocida en entornos universitarios o tecnológicos, la transferencia. Pero al final lo que se trata es de que estas innovaciones que hemos desarrollado se puedan vender a terceros y nos permitan obtener un resultado económico. Vamos a centrarnos ahora en lo que es la vigilancia tecnológica como primer paso dentro del proceso de gestión de la innovación. De acuerdo a la norma UNE 166.006, la vigilancia tecnológica es un proceso organizado y selectivo y permanente que capta y gestiona información del exterior, pero también dentro de la propia organización sobre ciencia y tecnología. Y como decíamos, a partir de este conocimiento, la empresa puede identificar oportunidades de gestión de la innovación. El objetivo de implantar un sistema de gestión de la transferencia tecnológica es conseguir que la empresa tenga o la organización una visión estratégica sobre su negocio y sector. Es decir, que no vayamos gestionando la empresa o tomando decisiones en base a percepciones o a lo que al equipo directivo le parece mejor, sino simplemente lo que queremos es tener información para una mejor toma de decisiones. Entonces, a partir de esta información, la organización puede detectar posibles amenaces o oportunidades en torno a innovaciones tecnológicas y tendencias emergentes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que muchas veces las empresas identifican una tendencia tarde, cuando ya hay muchos competidores que la están utilizando y simplemente lo que se dedica es a copiar. Pues la mayoría de las empresas, cuando copian las innovaciones, van tarde y no pueden sacarle todo el partido que podrían. ¿Qué nos permite esta información? Pues identificar nuevas relaciones y enfoques de entorno y reducir el riesgo de la toma de decisiones. lo que comentábamos hace un momento, de evitar que depender de un poco del criterio del equipo directivo y que se tomen decisiones de mejor calidad basados en informaciones. ¿Qué tipo de datos podemos obtener? Pues a través de anuncios que existan o publicaciones científicas en función del sector en el que estemos, con la asistencia a congresos y ferias, que es uno de los principales puntos de transferencia de información y donde se puede capturar tendencias, presentaciones de nuevos productos, etc. A través del registro de patentes, donde se puede ver hacia dónde van evolucionando las compañías. Se trata de un registro público y, por ejemplo, las grandes compañías tecnológicas, Google y Apple, pues se están siguiendo mutuamente con los desarrollos que están haciendo y se están registrando. Luego, también, muchas asociaciones sectoriales publican informes. Dependiendo del tipo de organización, pues el informe puede ser más tecnológico o más de mercado. Pero, por ejemplo, la Organización Española de Prospectiva Industrial, la OPTI, publica informes periódicos sobre el estado de la tecnología en determinados sectores, como, por ejemplo, puede ser el sector del calzado o el sector agroalimentario. Estos son informes muy interesantes, que además son gratuitos, y que permiten a las empresas identificar oportunidades tecnológicas. Y, finalmente, pues están propias campañas de comunicación que realicen las empresas, donde identifican o explican qué tecnologías están utilizando. Por ejemplo, este es un caso muy interesante para las universidades y centros tecnológicos, ya que si ellos deben orientar su capacidad de transferencia a campañas de comunicación, para que otras empresas identifiquen esas oportunidades tecnológicas que tiene la universidad o el centro tecnológico y las llevan al mercado. Pues con toda esta información que se obtiene, finalmente deberemos compilarla, filtrarla y analizarla para sacar conclusiones. ¿Qué tipos de conclusiones de este conocimiento? Pues, por un lado, amenazas y, por otro lado, oportunidades. Estas dos líneas estratégicas, al final, nos sacarán estrategias específicas de IMAX-D, es decir, en qué líneas la empresa o la organización se va a focalizar, qué planes de innovación específicos, qué nuevos productos podemos sacar, qué mejoras en los procesos se pueden desarrollar a partir de estas tecnologías que estamos viendo y de la situación de la empresa, qué nuevos modelos de negocio podemos desarrollar identificando nuevas formas de ganar dinero. Pero, al final, es importante conocer toda esta información para poder tomar mejores decisiones dentro del ámbito de la gestión de la innovación. Vamos a entrar en el detalle un poco de cómo montar un proceso de gestión de vigilancia tecnológica. La primera fase consiste en definir qué conceptos voy a vigilar a través de Internet. O sea, que hay infinidad de conocimiento disponible, por lo tanto, tenemos que centrar el tiro. En primer lugar, tenemos que definir cuáles son los objetivos que queremos tener. En segundo lugar, identificar qué fuentes, dónde voy a ir a buscar información y qué herramientas voy a utilizar. Es decir, si voy a buscar información principalmente a través de Internet, qué herramientas voy a utilizar, o si me voy a basar más en informes sectoriales o en visitas a ferias, pues la herramienta fundamental será la visita presencial. La tercera fase consiste en poner en marcha las dos fases anteriores. Ponernos a trabajar, a capturar los datos y gestionarlos. Tenemos conocimiento que al final siempre debe terminar todo el proceso en un informe en el que se identifiquen las oportunidades y amenazas para la toma de decisiones, que es finalmente la última etapa del sistema, y que si no ponemos en marcha no tendría ningún sentido. Todo lo que hemos hecho anteriormente. Vamos a ver dos ejemplos de lo que son fuentes de vigilancia tecnológica. Pues Infonomía es un proyecto español que identifica tendencias de futuro, ideas interesantes y es una fuente muy interesante para la captura de conocimiento de por dónde se va moviendo el mundo. Por ejemplo, han lanzado ahora un modelo, han identificado una tendencia que se llama Co-Society, en el que ellos identifican que en los próximos años cada vez tendrá más sentido el desarrollo colaborativo de aplicaciones o de productos o de innovaciones. Es decir, cada vez tiene más que ver el trabajar conjuntamente y colaborativamente en lugar de forma competitiva. Bueno, pues es una tendencia que está ahí, que va a generar nuevos productos, nuevos servicios y que la empresa o la organización tiene que identificar a ver cómo lo puede integrar en su organización. Otro portal muy interesante de captura de información se llama Trendwatching. Está en castellano, emite informes mensuales sobre nuevas tendencias, dentro de nuevas tendencias, sobre todo en lo que es el mercado de consumo. Por ejemplo, en julio de 2012 hablaban sobre el concepto de Nuevism, que es lo que tiende a hacer, o sea, cómo el consumidor tiende cada vez a utilizar menos tiempo en producto y estar constantemente buscando las últimas novedades. Esto es un ejemplo que se ve muy fácil con las aplicaciones de los teléfonos móviles, donde tú te descargas una aplicación, pero cuando te dicen a los tres meses o a los dos meses que ha salido una otra aplicación que sustituye a la anterior, no una versión nueva, sino una aplicación competidora que es más divertida o que tiene tres funcionalidades nuevas, pues directamente vamos y nos descargamos la nueva y dejamos de utilizar la anterior. O sea, queremos estar siempre a la última y utilizando los últimos productos. Pues trendwatching.com es una página muy interesante que te puedes suscribir y puedes obtener información sobre tendencias de mercado. Pues InnoSense es una herramienta muy potente, quizá la mejor herramienta consolidada para la vigilancia tecnológica, que está basada en un software de desarrollo semántico que proviene de un proyecto del séptimo programa marco de la Unión Europea y que identifica información en función de los parámetros que nosotros le vayamos poniendo, pero lo más interesante es que va aprendiendo. A partir de la información que nosotros recibimos de esa vigilancia tecnológica, pues nos va apuntando mejor, va filtrando mejor el tipo de información a nuestros intereses. Es decir, nosotros al principio recibiremos listados de información que puede ser de nuestro interés, de acuerdo a las parámetros de búsqueda, y le iremos indicando a la herramienta qué tipo de información es útil y qué tipo de información no es útil. Pues de aquella que es útil, el sistema directamente irá focalizando su búsqueda a esa que nosotros hemos marcado como útil. Es decir, es un sistema que va aprendiendo. Y estamos hablando seguramente del mejor software de vigilancia competitiva que existe en el mercado y que no tiene un precio elevado. Está basado en la nube, es un software como Asus Service. Y tú puedes, como todos los software Asus, os puedes pagar simplemente por el tiempo que lo utilices. Otra herramienta bastante interesante para identificar tendencias tecnológicas es el OVTT, el Observatorio Virtual de Vigilancia Tecnológica de la Universidad de Alicante. También un proyecto desarrollado en lenguaje semántico. Este es gratuito, lo que pasa es que no tiene la potencia de Innocence de ir aprendiendo periódicamente, pero sí a través de determinados criterios de búsqueda que tú le vayas poniendo te permite identificar herramientas clave o información interesante que se encuentre disponible en la web sobre los parámetros que le vayamos poniendo. Y para terminar este videotutorial vamos a exponer el caso práctico de Vigilancia Tecnológica que yo mismo aplico en Inolandia.es Los pasos que he seguido, en primer lugar, han sido definir las variables que voy a seguir. Segundo, identificar cuáles son las fuentes donde está la información y qué herramientas voy a utilizar. La tercera es la captura de información. Y la cuarta es el filtro de procesamiento de conocimiento. Como decíamos al final, la toma de decisiones es la última fase de decisión. Lo que pasa es que en Inolandia.es esta toma de decisiones la tiene que realizar la empresa o la organización que recibe el informe. Bueno, los objetivos, partiendo de los objetivos, Inolandia pretende ofrecer conocimiento a las organizaciones de servicios avanzados de Hispanoamérica para una mejor toma de decisiones. Es decir, uno de los servicios que ofrecemos en Inolandia.es es la captura de información y los informes de vigilancia tecnológica a través de dos herramientas. Por un lado, el radar, que es mensual y que ofrece un listado de noticias y artículos interesantes. Y por otro, el termómetro Kips, que es trimestral y que ofrece cuál es la evolución del sistema. Estos dos sistemas se encuentran en modo pago dentro de Inolandia.es. Para realizar este servicio buscamos cuatro tipos de datos presentes y futuros. En primer lugar, nos interesa saber información de mercado de la industria, crece o no crece, competidores, niveles de precio, etc. ¿Qué oportunidades tecnológicas existen en el sector de servicios del conocimiento? Se puedan aplicar, que estén desarrollando bien universidades, bien propias empresas muy tecnológicas que también pueden desarrollar cosas. ¿Qué casos de éxito y benchmarking realizan las empresas funterias del sector y que pueden reaplicar otras empresas de menor tamaño? ¿Y qué novedades legislativas existen y cómo van a afectar a la empresa que trabaja en el sector? ¿Qué fuentes utilizamos? Pues fundamentalmente buscamos en los portales Europa Innova y Core desde la Unión Europea, en los portales de Icon, Office City y en los ministerios nacionales, portales Cool Hunters, como hemos visto antes, como puede ser Infonomía o Trendwatching, asociaciones sectoriales, como la Asociación Española de Consultoría, la Asociación Española de Economía Digital, Asociación Española de Marketing, Asociación de Directivos de Personal, Instituto Tecnológico de Consultoría del Reino Unido, etc. Y determinados portales verticales que existen. A nivel tecnológico, utilizamos el MIT Teacher Review, buscamos en la Harvard Business Review, el portal Rubik de la Comunidad Valenciana de Centros Tecnológicos, Tendencias 21 de la Universidad Politécnica de Madrid o Madrid más D también de Madrid. A nivel de gestión, buscamos en las principales escuelas de negocios, que siempre son puntas de lanza en el desarrollo de conocimiento útil, pues en el SADE, IS o Universia Wharton, o en McKinsey Quarterly o en Boston Consulting Group, y también, pues identificamos algunos bloggers de referencia en el sector y que pueden ofrecer información de utilidad. Pues esta lista de bloggers, por ejemplo, o de webs muy interesantes, pues los hemos publicado en el blog, en algunos posts. ¿Qué herramientas utilizo? Pues fundamentalmente yo capturo la información que aparece en Internet a través de dos. Por un lado, Twitter y RSS, los feeds en los que te suscribes a determinados blogs y páginas de noticias. Y luego Google Alerts, donde hablamos sobre, o sea, es un sistema de captura de información interesante sobre determinados conceptos que queramos poner y de una forma automatizada. Y también utilizo InnoSense para búsquedas más concretas sobre movimiento de consultoría y de servicios del conocimiento. A partir de toda esta información, se filtra, ¿no? Yo recibo, pues como decía, recibo a través de RSS o a través de Google Alerts una serie de noticias que se van publicando. O sea, que voy recibiendo en el correo y que voy analizando e identificando cuáles son las más interesantes. Pues, por ejemplo, podéis ver información sobre cómo se mueven las nuevas ciudades, boletines sobre el uso de las TICs en España, liderazgo en la gestión de la innovación, gestión de la propiedad intelectual en comunidades de Open Innovation, etc. Al final, se trata de todo este volumen de información que obtenemos, filtrarlo e identificar cuál puede ser de interés y cuándo puede ser de interés. Esta información se traspasa a través de los informes que comentaba para que sea manejable y fácil de utilizar. Por un lado, el informe de vigilancia de mercado, radar, que está disponible, tiene periodicidad mensual, donde vamos publicando una serie de accesos a los principales noticias o informes que hemos detectado en el sistema de vigilancia tecnológica, además de un pequeño resumen. Y, por otro lado, utilizamos el termómetro Kips trimestral, donde aportamos información sobre el mercado más cuantitativa y hacemos un resumen también de oportunidades y amenazas que pueda encontrar la empresa o la organización. ¿Qué es lo que nos ha llevado este sistema? Pues, durante su lanzamiento sistema público, hicimos cinco informes radar y dos informes Kips, que nos dieron alrededor de 1500 visitas en la web en cinco meses. Como os comentaba, actualmente este servicio está disponible a través de consultoría, o es algo que podemos ver en la última sesión, si estás interesado, en la última sesión del tutorial 7 más 2. Pues nada, espero que te haya parecido interesante y nos vemos en el próximo tutorial del curso.